¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhull. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey. En el vídeo anterior llegamos a Atenas, conocimos al rey, a Pericles, y nos pidió unos encargos para poder acceder a una especie de concilio, una especie de, no recuerdo ahora mismo qué era, una especie de reunión donde podíamos sacar mucha información y quizás algo de, algún dato que nos pudiera decir dónde se encuentra nuestra madre, que es el siguiente punto principal de la historia. Una de las visitas, una de las misiones que nos hizo completar Pericles nos llevó hasta esta ubicación, hasta esta isla de Serifos. Tuvimos que escoltar a un personaje y nos lo llevamos, pues desde el puerto de Atenas, nos lo llevamos hasta esta isla que se llama, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, Serifos. Vale, aquí hemos visto que tenemos, bueno, tenemos un almacén, tenemos dos misiones para completar varios puntos, es una isla pequeñita pero que tiene bastante contenido, así que vamos a empezar por ella y quizás hagamos alguna cosita más si nos da tiempo, pero parece que está esto bastante, bastante bien, bastante petado. Por lo tanto nos vamos a ir aquí, a coger las misiones, lo primero de todo. Roba el tesoro. Nos vemos en la ceremonia de selección, chicas. Espero ansioso que aparezcas. Lo adivinaré, es rico. Es Aetio, el vástago de la familia más influyente de Teos. Y mañana es la ceremonia en la que elige esposa. Eros hace bendecirnos para que nos elija. ¿Esperáis dar un buen braquetazo? No, yo quiero de verdad a Aetio, no su dinero. No te lo crees ni tú. Aunque tus sentimientos sean sinceros, los dracmas los refuerzan. No, estoy muy enamorada de él. Yo que tú empezaba a rezar como las demás. No, tengo que destacar. Si hago exactamente lo mismo que las demás, no me elegirán ni Eros ni Aetio. Tengo que hacer algo. Lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. Eros, no creo que escuche nada con el cotorreo de todas estas mujeres. Te ayudaré. Soy una bruja de Écate, diosa de la hechicería y la magia. Sé lo que necesitas. Una poción de amor. Obadas, las pociones de amor son un mito. Yo te la compro, por favor. Véndemela y no dejes que las demás te oigan. No necesito tus dracmas. Difundo la palabra de Écate gratis. Pero los filtros de amor se hacen a medida. Tengo que elaborarlo. Solo para ti. Ti, y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta, irradiarás una belleza pura e irresistible. Aéthio se enamorará de ti al momento. Primero necesitaremos dos cosas. Un tonel del mejor vino y setas silvestres. ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que la Mistyos es capaz de conseguirlo todo. Por favor, Mistyos, tienes que ayudarme. En el nombre del amor. Y de muchos dracmas. Te daré todo lo que tengo. Si Aéthio me escoge, te aseguro que te daré aún más. Bien, te traeré los ingredientes para el filtro de amor. El mejor vino no es una buena pista. ¿Cómo lo consigo? Hace poco se perdió un cargamento de vino caro en un naufragio. Busca en el naufragio de la bahía de los piratas y encontrarás un par de toneles si es que los piratas no los han rapiñado aún. Encayó en la costa oeste de la isla. ¿Dónde encuentro setas silvestres? No, no. Ha llegado un cargamento de setas muy especiales al almacén aduanero. Tráeme unas cuantas de esas. Servirán. Muy bien. Me ocuparé de traerlo todo. Espléndido. Cuando acabes, nos vemos en el templo de la colina. Bueno, a ver, a ver. Esto parece que se nos va a desmadrar bastante. Primero quiero encontrar... Ahí, el cofre. Ese es el naufragio del vino. Ese es el naufragio del vino. Y el almacén aduanero que debe de ser ese de ahí. Guay. Vamos a ver si podemos conseguir el cofre. Antes de nada. Esta misión tiene pinta de ser muy divertida. Ups. Que lo vamos a robar, eh. Bueno, si os ponéis así. Aquí detrás ni nada. Me ha gustado mucho la parte. Dice, te daré muchos dragmas y si me elige, te daré muchísimos más. Así que... La verdad es que tiene mucho potencial la misión secundaria para ser muy divertida. Vale. Vale, pues aquí tenemos... Vale. No está en el mar, por lo tanto no es un naufragio. Así que tendremos que acabar con los piratas. No está en el mar, por lo tanto no es un naufragio. No está en el mar, por lo tanto no es un naufragio. No está en el mar. No está en el mar. Ese debe de ser el naufragio del que me habló. ¡Qué momento! tu tambien cuño esperate como esta esto bueno vamos a ver a ver señores claro aquí aquí solamente hay una forma de hacerlo que es algo bruto no? no a la mierda al segilo a la mierda al segilo no voy a dejar a la mierda al segilo a la mierda para 91 Es todo el vino que queda Los saqueadores dejaron limpio el vecio No creas que puedes Margini Vale Pues una cosa hecha Lo siguiente imagino que será Este punto de aquí Pero bueno, ya que estoy Iré aquí Me parece ser que el truco era sacar un montón De animales y llevarlos abajo Porque estaban todos juntos O directamente darnos de hostias Templo de Atenea En el templo de Atenea Pues tendremos un punto de sincronización No, 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 no Hay otra cosa que son las minas abandonadas No, no, no No, 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 no Ahí está el almacén Las setas silvestres deben de estar ahí dentro Vale Pues hemos visto algo que se llamaba La cueva esta Vale, un tesoro Vamos a ver si podemos sacarlo Antes de entrar ¿Qué? No 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 A ver, ¿qué más falta por aquí? Falta este punto de aquí Bueno, aquí hay una misión Vale Pues el almacén ¿Qué le vamos a hacer? Hostia, una ostraca Bueno, esto es una casa Así que de momento la vamos a dejar Vamos del primero al almacén O no, espera, espera, espera En la casa solamente está la ostraca Los enemigos estaban aquí Vale Lo que nosotros buscamos está aquí El almacén aduanero Será mejor que me ponga a buscar las setas ¿Vale? ¡Ostras! Me faltaría el cofre para completar esta ubicación. Bueno, si me lo ponéis así de fácil, pues nada. Pero no te pongas tonto, eh. Que no quiero matarte. Vale, pues ya está, facilísimo. Oiga, facilísimo. Eh, ¿dónde quieres que nos reunamos? Ah, vale, justo en el... Guay. Ah, esta es la casa de Aetio. Bueno, entonces... Bueno, solamente está la óstraca, así que no creo que haya problemas de que no la llevemos. En la cuna de los mitos, que es como también es llamada esta isla de Serifos, en la laguna azul, busca un orificio en la roca para que pueda verte. Cuando el sol muestre todo su fulgor, la niebla se dispersará y el ojo se abrirá para contemplar tu obsesquio. En la laguna azul. Esto. Espérate a que el sol esté en todo lo alto, bla, bla, bla. Venga, vale, muy bien. Cuando el sol muestre todo su fulgor, la niebla se dispersará y el ojo se abrirá para contemplarse. Busca un orificio en la roca para que pueda verte. Echaremos un vistazo a ver si la podemos sacar así en plan fácil. De momento estamos teniendo muchísima suerte. Me habían comentado que las óstracas eran bastante jodidas de sacar, pero bueno, insisto, creo que estamos teniendo muchísima suerte. Vamos a ver cómo termina la peli esta. Así que necesito un objeto más… personal. El último ingrediente. Ya que he llegado hasta aquí, acabaré. ¿Qué más necesitas, bruja? No, no. Lo que necesito me lo dará la chica. Te daré lo que sea para estar con Aetio. Solo tenemos que cortar un mechón de tu precioso cabello. Tú ya has acabado, mis tíos. Ven a la ceremonia de selección en la casa de Aetio para ver los frutos de tu esfuerzo. Es la que tiene vistas al mar. Tienes que venir. Cuando Aetio me escoja, me aseguraré de compensártelo. Espero que él tenga dinero. Su amor no ha salido barato. Ven. Hay mucho que hacer. Nos vemos en la ceremonia, mis tíos. Claro que sí. Sí. ¿Y por qué no me marca? Comenzará por la noche, el 3 de noche. Bueno, creo que está amaneciendo. Ahora es de día. Y ahora es de noche. Parezco de barrio sesamo. ¿Día? Noche. Profesionalidad, señores. Vamos a ser serios. Vale. Ahí tenemos la misión. Adiós. 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 Améu. Lo siento, cielo. Dame un momento. He de atender a unos campesinos. Dijiste que necesitabas un poco de pelo. Explícate. ¿Cómo? Está claro. Una chica idiota, bella y crédula cae ante su competencia. era una trampa Aetio la eligió a ella ni siquiera se molestó en mirarme dos veces ¿por qué has hecho algo así? Aetio no puede ser de nadie es solo mío, solo yo lo quiero de verdad, me crié con él yo he sido siempre quien lo ha cuidado, ¿piensas que dejaría que una ingenua jovenzuela cazafortunas me arrebatara el amor de mi vida? Aetio no sabe lo que le conviene, llevaba tiempo pendiente de esta muchacha le gustaba su aspecto así que lo cambié ¿qué pasó con la coción? pues que se la bebió y mira, funcionó de maravilla añadió un mechón de mi pelo al filtro y luego me hizo bebérmelo en aquel momento no noté nada extraño pero poco después se me empezó a caer todo el pelo ¿qué truco es este? ¿usaste su pelo para un hechizo? ¿un hechizo? ¿estáis tontas? ojalá existiera algo tan práctico es simple alquimia conociendo un poco la flora venenosa local cualquier cosa es posible y se sabe que las setas silvestres causan reacciones violentas pero nunca vi que nadie se quedara calma salíamos arpullido como mucho salió mejor de lo que esperaba se me prometió dinero así que dámelo yo no tengo nada que ver con vuestros líos fue la muchacha la que te pidió los ingredientes no yo nos ha engañado a los dos mátala a mis dios ostras es que estoy intentando adivinar qué consecuencias puede tener cada una de las respuestas es que si mata la bruja igual se me echa todo el ricachón y todos los demás se me echan encima pues la bruja te la ha jugado tía la bruja está loca pero usó la misma táctica que tú hacer lo necesario para estar con quien quería qué culpa tiene cómo dices eso después de lo que me ha hecho reconoce la derrota vete a casa bien, págame luego vete a casa ¿ves? la mis dios lo entiende ven, aecio querido dejemos a estos campesinos con sus numeritos tenemos que organizar la boda no, 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 no no, no, no no, no no hay nadie tan afortunado como yo bueno, es mi vida de nivel nuevo grabado nuevas historias tenemos que empezar otra vez no sé cómo iré de pasta madre mía pero porque me he estado buscando un cazarrecompensa si no he hecho nada si no he hecho nada ¿quién me ha puesto precio a mi cabeza? joder aquí cerca anda que sigue así por narices y aquí tenemos a uno de nivel 24 cabrones bueno, vamos a ver si se le pasa porque pagar no me apetece pagar ¿pero qué pinta una niña en un gredal? oh, una mis dios hola mis dios estoy preparando algo para mis amigos llevo aquí todo el día pero necesito mucha más arcilla necesito arcilla para todos tus amigos se van a enfadar si les regalas barro ¿serás boba mis dios? no voy a regalarles esto tengo pensado hacerles otros regalos eres una amiga muy generosa ¿qué es lo que quieres darles? quiero regalarles joyas muy bonitas ¿joyas dices? eso es lo que he dicho no creo que puedas permitírtelas la verdad ya por eso iba a buscar unas cuantas piedras brillantes en las minas abandonadas y algunas perlas en la laguna pero me he tirado aquí todo el día con la arcilla y las minas abandonadas dan bastante miedo ¿me ayudas a conseguir regalos para mis amigos? les haría muy felices y eso me haría muy feliz a mí si me ayudas a ti también te haré goyas lo haré señorita voy a traerte las mejores perlas y piedras brillantes y no me importaría que me dieras algunas goyas sí gracias das miedo pero la verdad es que eres muy amable las perlas de las que me hablaste ¿dónde las encuentro? al norte de los gredales en la laguna están metidas en el agua pero allí hay tiburones enormes ten cuidado las perlas de las que me hablaste al norte de los gredales en la laguna ¿dónde están las minas abandonadas de las piedras brillantes? la mina está en el prado al oeste del templo voy a ver que encuentro ¿dónde están tus amigos? llegarán enseguida falta muy poquito más alto niña no te entiendo da igual ya te los presentaré luego uy que ya me huelo de que va la peli hasta luego yo acabaré aquí enseguida nos vemos en el precipicio que da la laguna ¿vale? allí te presento a mis amigos gracias mis tíos esa es la laguna de las perlas ah, las minas ahí están las piedras brillantes vale, ya tengo los puntos localizados vamos primero vamos primero aquí que me pilla más de paso esta es la laguna que mencionó la línea hostia, no fastidies mira, mira el punto se me va a fastidiar la cosa con el tema del oxígeno por aquí no hay salida ¿verdad? ah, sí, sí hay salida bueno, vamos a hacer que pase el tiempo que se haga de día a ver si pudiéramos encontrar la óstra acá se supone que está en la laguna cuando el sol está en lo más alto hola vacilada, te has pegado ahí a ver y ¡Suscríbete! No tengo ni idea de cómo hacer esto ahora Puede que sea ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, el ánfora que había En el ojo Que era justo en este hueco de aquí Ok, vale Entonces solamente nos falta Bueno, aquí tenemos al tío este Que si se me cruza el cable me lo cargaré Y me faltaría esto de aquí No tenemos el equipamiento así muy bien puesto Pero bueno ¡Suscríbete! 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 Las minas abandonadas de las piedras brillantes ¡Suscríbete! 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 La niñita me parece que nos va a dar una sorpresa ahora Sus amigos deben de ser algunos ladrones Alguna cosa así Ahí está la niña de barras ¡Mistios! ¡Has llegado a tiempo! Mis amigos acaban de llegar No, no veo a nadie, solo estamos nosotras ¿Cómo? ¡Qué boba, Mistios! ¿No los ves? ¡Están ahí mismo! El de la izquierda se llama Teo Y la de la derecha es a Irla Seguro que son muy amistosos Pero no creo que cuenten como amigos tuyos ¿A qué te refieres? Son mis amigos, los he hecho yo Sé que los has hecho tú, pero... Mater me dijo que hiciera amigos, Mistios, y eso hice Así no es como se hacen amigos Dile a tu Mater ¡No puedo! Está muerta, Mistios Mater está muerta Se unió a los piratas Me dijo que traería tantos dragmas que podríamos nadar en ellos Pero un día regresó, Mistios Su vestido blanco preferido estaba teñido de rojo Y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos Pero nunca había tenido amigos No sabía a qué se refería Así que lo pensé muchísimo Y me puse a hacer amigos de arcilla Lo he hecho mal ¿Mater se habría molestado? Fue sin querer ¡Fue sin querer! No, niña, no Lo hiciste bien Tu Mater se sentiría orgullosa Hay amigos de todo tipo y condición Yo tengo un águila Y es muy buena amiga mía ¡Hala! ¿En serio? ¡Es genial! Toma los regalos para tus amigos como te prometí ¿Por qué no vas a ponérselos? Seguro que les van a encantar Gracias, Mistios Eres la mejor Iré ahora mismo Lo siento, niña Bueno, pues misión completada Nada, no acierto una No acierto No acierto una Cada vez que intento adivinar Por dónde va a ir una misión secundaria Me la llevo Me la llevo puesta Pues, gentecita Hemos terminado A ver si nos ponemos muy tontos Muy tontos Podríamos ir a por el tío este Así que no nos vea mucho Pegarle un sartenazo por la espalda Bueno, ya sabes No, a mi tú El problema es que va a estar No voy a poder hacerle un asesinato No le voy a quitar nada de vida Bueno, ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Qué pasa? Ostras, ostras Este que me mata Vamos Me cago en la leche Con el tío Como Ostras, mete La madre que lo parió Me cago en 10 Con el puto fuego Joder Debería venir a verla Espérate Que se ha quedado Atascado en el Pero este no es Das mala fama A los mercenarios Muere Joder Joder Que no va a soportar más Es tú Gilipollas Uff Bueno Me he cargado un tío Aquí Bueno Pues 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 Más Nos vamos A la draste De la draste Nos vamos A ese punto De ahí ¿Dónde? De ahí De ahí De ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más alto! ¡Más lento! ¡Venación! ¡Menos velocidad! ¡Los llegaremos aquí, comandante! Vale, los tengo. ¡Más alto! 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 ¡Mira un mascarón! ¡Miramos conseguir el primer mascarón! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Esto es chulo Hay un mascarón de pulpo ¡Eh! ¡Qué molón! Vale Siguiente punto Es que tenemos varios sitios Por ejemplo tenemos esta isla de aquí Que es la de... Que es la de Ceos Luego tenemos un islote ahí Super chiquitín Que también pertenece a esa zona Bueno es que de hecho Claro, son las islas piratas Estas dos islas Pertenecen al mismo lugar O sea, estas tres islas de aquí Es como una... Como una única... Pero yo lo que querría hacer es Esto de aquí Y esto de aquí Antes de volver otra vez a Grecia Ya haremos el resto Pues yo que sé La isla de Salamina Seguramente tendremos que ir Por alguna misión principal Etcétera, etcétera Y haremos a las islas pequeñas En... Eh... ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Estamos en la ubicación. ¡Ah, mira! ¡Aquí hay otro lugar! ¡Quieto! 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 ¡Cuando! ¡Cuando! ¡No! He jugado. Joder. 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos dicho que aquí hay un objetivo justo al fondo, así que... Ahí tenemos a los dos campeones. Joder, chaval. Bueno, la historia es por donde narices entramos. Hostia... Por los dioses, qué calor hacen. No, no llego. Esto parece enfatado. No, no llego. No, 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 no. Hostia, el daño que hace... 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 No, no puedo tirar, hombre No, 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 no Venga, a tomar bien toda la farola, hombre Guantes de viaje No, no, no No, 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 no La verdad es que deberíamos de salir de esta ubicación de alguna forma No sé cómo, pero deberíamos de salir No Muy bueno el juego, pero no se pueden abrir puertas Esto es un poco frustrante Podemos hacer 40 movimientos, pero no... No tengo ni idea de por dónde salir de aquí Le da la vuelta Le da la vuelta Claro, chaval Con dos cojones Vale, por aquí volvemos Bueno, así lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí, pero me gustaría Llegar fuera de esta ubicación Antes de que la cosa pase a mayores Me han dicho que era... Por aquí, por aquí Joder Por aquí Por aquí, por aquí Vale, ya hemos salido Guay Vale, esta ubicación ya la hemos terminado Por aquí nada De momento, esto es Argólide Nos faltaría Ejina Nos faltaría también Esta isla de Salamina Además, aquí tenemos premio Porque tenemos a un cabronazo de estos A Brizón Vale, de todas formas Vamos a volver al templo de Asclepio Y continuaremos con las misiones principales En el próximo... En el próximo vídeo Así que Viaje rápido Y lo dejamos Así que, bueno Mientras carga Como siempre Lo dejamos aquí Y como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida Pormenorizada Paso a paso Despacito Intentando visitarlo todo Viaje a Assassin's Creed Odyssey Y si queréis Pues ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Ahí, con vista bonita A ver que lo dejemos bien Ahí Fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!